Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Muy importante y muy agradecidos hoy con el respaldo y el apoyo que hemos recibido de mi entrega, la empresa de domicilios más grandes que tiene Popayán. Los 110 domiciliarios, más sus familias y todas las personas que ellos conocen, hoy le dicen, respaldamos la campaña de Argeni Gómez, porque con Popayán unida ganamos todos. ¿Cuál es el compromiso de Argeni Gómez como alcaldesa con la empresa del Cauca? Seguir generando empleo hoy, decirles que les agradecemos porque se unieron a esta campaña, por creer en nosotros, porque es una gran responsabilidad y un gran compromiso, porque ellos son los mayores dinamizadores de la economía, de esa pequeña economía de Popayán, que a veces no la reconocemos, no la valoramos y que ellos siempre están ahí apoyando y nosotros nos vamos a comprometer a dignificar su trabajo, a dignificar sus oficios, a reconocer, a que tengan el respaldo desde lo público, que tengan las oportunidades de apalancar sus emprendimientos y seguir avanzando. Seguimos trabajando arduamente, cada día intensificamos más nuestro trabajo, las comunas, las veredas, los barrios, todos los lugares donde nos han llamado, nos han pedido que las acompañemos, hemos ido, hemos seguido visitando los amigos, las personas con las que hace muchos años llevamos haciendo trabajos sociales, trabajos comunitarios, las juntas de acción comunal, los grupos deportivos, las mujeres, los adultos mayores, los jóvenes que están comprometidos con esta campaña. Viene dignificar el deporte de nuestros niños, viene reconocer a nuestros niños, apoyarlos y acompañarlos en todos sus procesos deportivos que representen de verdad a Popayán y viene algo maravilloso, algo grande, algo que va a dejar en alto el nombre de Popayán y que va a ser el inicio, en esta administración va a ser el inicio de grandes cosas para el deporte, para la cultura, para el emprendimiento. ¿Qué es lo que queremos hacer? Dejar sembrando esa semilla, dejar planeando esta ciudad a 20 años, que sean los jóvenes los que sigan liderando y que sean ellos los que vayan ahora a tomar las banderas después de la administración que vamos a hacer. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.